Muchachas, vine a Tajera, a mis chiquillas al dentista, esta niña bonita, hermosa, preciosa, a traerla al dentista, y también a Tiny, y no les puedo grabar aquí porque me está viendo la gente que está sentada ahí, se me queda viendo como, esa está loca, y si estamos, estamos loquitas abajo, loquitas check, loquitas check, nosotras las vemos. Conocer. ¿Cómo? ¿Aplausos? No vamos. ¿Aplausos? ¿En las cheque? No, no se... ¿Cono se... ¡Gracias! 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 ¿Te gusta color orange? ¡Sí! ¡Se ve como! ¡Se ve como la luz de la luz de la luz! ¡Sí! ¡Es un poco! Las toallitas, amor Ahorita que dijiste me voy a limpiar, oye, pero si las toallitas... Creo que la tienda está vacía No, no creo, la tienda está vacía Creo que hay que llevar un downy de una vez, ¿no? Normalmente aquí estaba todo lo que era el papel de baño, todo papel de cocina Todo lleno hasta en medio del pasillo No, no puedo creer que sean tan gachopines, no nos dejaron nada No nos dejaron nada, hay... Bolsas para la basura Vamos a sacar mucha basura Desde aquí se ve que ya ni hay nada Se llevaron todas las aguas Todas las aguas Todas las aguas, no dejaron nada Pichis gallos Miren, no hay aguas, ya hasta le pusieron ahí que límite Mira, ahí hay otras ¿Vacía? Sí Ya no hay aguas, miren Todo allá Todo allá había aguas Hasta allá arriba y así está todo vacío de aguas Ahora sí que pura cervecita, amor No me gusta Todo hasta allá y no hay nada Ok, ya... Aquí seguimos comprando cosas Y la verdad decimos que no creemos que se esté poniendo tan feo Pero realmente ni siquiera hay cosas en las tiendas que ya no sabe uno ni qué pensar Tienen hasta por límite de productos para que no esté uno llevando de más Déjenme agarrar azúcar Ah, anda la una ¿Las encontraste? A lo mejor están acá Ya se está terminando ahora sí En las tiendas Ahora sí que se puede decir lo más esencial Lo más necesario Como aguas Ya nada más Nosotros encontramos dos de ese El papel ya ahorita traemos de Ahora sí que de la única marca que había allá De lo que ya sobraba Y... Porque yo uso puro Charmine, eh Para que no, para que quede bien limpio con esos wipes Y ahora sí que traes sus wipes para limpiarse su colita Porque esas así no nos pueden faltar Jajajaja Y la comida para tus babies caninos también Ándale, yo voy a hacer huevos Quédate sin huevos No puedo ni gritar No puedo ni gritar No puedo ni gritar Por andar de a comer, mira Eso sí, porque nunca se comía Pero ahora es como poner la cámara No es cierto Por eso ahora sí se puso a ver en qué estorba No es cierto Ya me voy a ir a subir y no te voy a ayudar ¿Cuándo me ayudas? No No me ayudas nunca Qué salvaje eres Pero eso sí dijo Voy a poner la cámara Y ahorita va a querer mis amigas Como melusco subiendo las cosas Mis amigas de YouTube Challenge Si te ayudo mentiroso Un poquito de aceite Con eso de que no nos gusta la comida Que tiene puro marrame Si Y esta madre ya la de Y entra Eso pasa cuando uno trae camioneta Pero es bien menso para acomodar las cosas Y lo bueno es que yo no te estaba ayudando A acomodarlo Eso pasa cuando alguien está aquí de metiche Y no te deja acomodar tus cosas Bien como debe de ser Ya no te caben las poquitas cosas que traes Tanta camioneta para Para que ni siquiera quepan las cosas Anda es muy agresivo Y el aceite Que de que? Para el agua Para las cosas Para las cifres Es que mira las aguas las hubieras puesto una aquí arriba de la otra Y así te quedaba el espacio ahí Y la verdad que a mi solo por eso me gustan estas camionetas Porque les echas el mugrerillo que quieras No vean No vean No vean Y no Ya venimos a A Walmart Y como les digo Aquí el clima es una locura Ya tengo mucho calor Y ojalá que de perdida hay agua Porque es que yo tomo mucha agua Quiero agua Yo no Pero yo sí Ya le agarré su lechita De perdida Para que come lechita Si no, pura leche, el polvo No, se tachó Eso es solamente cuando me daba Mi mami de la liconza No se quiere enfocar la loca Ya no le voy a ayudar Porque como quiera dice que él es el mero Es el mero maestro de la obra Y pues como yo soy toda una damisela Que no me puedo romper las uñas Desde aquí lo voy a mirar No se crean ¿Te las pongo aquí? Sí Con las bolsas Sí Ahí le lleva Ahí le lleva a Tiny lo que le prometió Eso es un baruchero Las aguas primero Sí Me gusta el pelo de esta señora Que vaya Cuando tenga canas Así me lo voy a pintar Pásame las cosas Tienes calor bueno Sí Lo estoy cocinando Ya tenemos frío Ya tenemos calor Y por favor Y por favor gente Por favor Por favor Cuando agarren un carrito Nada Les cuesta Venir a meter los carros Ahí Por favor Muchachos Voy a cortarle el copetito A Tiny A ver Taí No Párate Párate Mira no te muevas Acomódate bien mi amor No te muevas ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo mami? No pasa nada Es ok Ven Ven así Déjame verte ¿Seguro? ¿Seguro? Ok Una Dos Tres Lo voy a guardar ¿Para una Chicolación? Ajá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó de mi pelo? ¿Qué pasó aquí? Ya se va a ir acomodando hasta de aquí Así de ladito No lo quiero parejo Lo dejé que quede del ladito para acá Para que se le junte con su pelito de ella Para que se le junte con su pelito de ella Ya que se seque se le va a subir arriba de las cejas Listo Bye bye ¿Qué pasó de mi pelo? 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 Gracias por ver el video.